Muy buenas, bienvenido y bienvenido al canal, espero que estés muy bien. Bueno, y quiero darte mi opinión y enseñarte este electrodoméstico que está arrasando ahora mismo en ventas. Es un espumador de leche eléctrico, el Power Mopper Spoon 5000. Es sin duda el modelo estrella de CECOTEC y te va a permitir calentar leche, espumar leche, preparar chocolate, tanto en polvo como troceado. Así que es un electrodoméstico ideal para cualquier época del año. Para preparar un café frappé, cócteles, postres y en invierno para preparar cualquier tipo de acompañamiento. Para un café, un batido, un chocolate caliente. Pero sin duda para mí, lo mejor de este espumador de leche eléctrico de CECOTEC, además del precio, es la espuma de leche que crea. Tiene una textura muy consistente y no solamente eso. Seguro que si ha estado ojeando por ahí modelos, verás que todos te dicen que utilices leche entera o leche semi-desnatada porque tiene más grasa y es más fácil que poder hacer una crema con eso. Pero este, además de hacerla perfecto con ese tipo de leche, también te sirve para leche vegetal. Algo que el resto de modelos, después de haber probado varios, pues no he conseguido ese resultado. Así que vamos con un embosis muy rápido. Te voy a enseñar cómo funciona y todo lo que puedes preparar con él. No te vayas, te veo dentro. Comenzamos con el unboxing. Lo primero que vamos a encontrar es el manual en un montón de idiomas. Por aquí tenemos el vaso que lleva un recubrimiento hislante por fuera para no quemarnos. Por aquí tenemos la base calefactora. Ahora que directamente le acoplamos el vaso encima y esto es muy cómodo para lavarlo de forma independiente. Si sacamos el vaso de la base calefactora, podemos retirar la tapa y aquí tenemos los dos accesorios que incluye. Este es perfecto para leche caliente, para preparar un café latte o simplemente leche caliente. Si quitamos esta pieza de la punta, podemos poner el accesorio para chocolate y directamente volvemos a poner esa piececita. Que tiene justo un huequito por arriba, simplemente tenemos que presionarlo y entra perfectamente. Ahora la acoplamos por la parte inferior de la tapa, apretando hasta que se ajuste. Y ya solamente tendríamos que echar la cantidad de leche y chocolate troceado o en polvo que queramos, meterlo en el vaso y darle a que prepara nuestro chocolate. Este otro accesorio sería tanto para espumar leche caliente como leche fría. Así que es perfecto porque te va a preparar una espuma bastante gruesa, pues para preparar un cappuccino, un latte machato. Y en el caso de una espuma fría, pues podrías preparar un café frappé, un cóctel, un café helado o para acompañar algún postre. En el interior del vaso puedes ver varias medidas. Lo mínimo para cualquier tipo de bebida son 100 mililitros. El siguiente máximo sería para espuma caliente o espuma fría, que serían 200 mililitros. La siguiente marca sería para preparar chocolate caliente, que serían 300 mililitros. Y la que está más arriba sería simplemente para preparar leche caliente, que son 400 mililitros. Bueno, ahora te voy a explicar las tres funciones que tiene. Arriba a la derecha tenemos este iconito que sirve bien para espumar leche o calentar leche. Si pulsamos arriba a la izquierda sirve para espumar leche fría. Y si pulsamos en el botón de abajo nos va a servir para preparar chocolate caliente, tanto troceado como chocolate en polvo. Y pasamos ahora a ver cómo prepara todo este tipo de bebidas. Bueno, la primera crema de leche la vamos a preparar con esta leche semidenatada sin lactosa. Para ella ponemos el accesorio especial para preparar crema de leche. Y vamos a llenar el vaso más o menos entre el mínimo y el máximo del primer nivel. Lo colocamos en la base, ajustamos bien la zona de abajo, ponemos la tapa y ahora le damos al botoncito de arriba a la derecha para preparar esa crema de leche. Tarda un par de minutos aproximadamente, ya lo tenemos aquí. Aquí hemos preparado el café expreso con la café lisa 790 y fíjate qué crema tan buena nos acaba de preparar, tan consistente. La adornamos con un poquito de canela y aquí tenemos un cafelazo exquisito, un cappuccino muy rico. Vamos a probar ahora con la leche de soja. Llenamos el vaso igual, hasta la mitad más o menos, entre el mínimo y el máximo. Colocamos la tapa, lo ponemos de nuevo en el vaso, le damos al botón de arriba a la derecha y empieza a preparar nuestra crema de leche. Ya tenemos la crema preparada y vamos a ver cómo ha quedado. Como ves, tiene una consistencia que no tiene nada que envidiarle a cuando la hemos preparado con la leche semidenatada. Es muy, muy cremosa. Adornamos de nuevo con canela y ya tenemos preparado otro delicioso cappuccino. Pasamos a preparar un chocolate con chocolate en polvo. Para ello vamos a usar leche sin lactosa y cacao puro. Vamos a echarle, pues no sé, dos o tres cucharaditas. Ponemos nuestro accesorio para chocolate, ponemos el vaso y le damos al botón de abajo. Y va a empezar a preparar un chocolatito bastante, bastante cremoso. Hemos probado ponerle el accesorio para espumar leche, para ver si sale un poquito más cremoso. Ahora veremos el resultado. Pues como puedes ver, ha salido un chocolate bastante cremosito. No tanto como cuando lo pones para espumar solamente leche, lógicamente. Pero parece que poniéndole ese accesorio, fíjate, sale un chocolate bastante cremosito. Ahora vamos a probarlo ya con chocolate troceado y a ver qué resultados tenemos. Bueno, vamos a preparar chocolate ya con chocolate troceado. Para ello cogemos esta pieza, quitamos la parte superior, acoplamos este accesorio para chocolate, ponemos de nuevo esa pieza por arriba. Hay que meterlo por el lateral y llevarlo hacia el centro. Lo acoplamos a la tapa, echamos chocolate troceado, 30 gramos exactamente como acabamos de pesar. Echamos leche, vamos a echar hasta la primera línea de máximo. Ahora le damos abajo al botón de chocolate para que empiece a prepararlo. Bueno, vamos a comprobar qué tal ha quedado. Para ello levantamos la tapa. Ha fundido muy bien el chocolate. No pensaba que iba a dejar esto tan tan bien. Y te puedo decir además que el chocolate está exquisito. Bueno, como has podido ver, se trata de un espumador de leche eléctrico que prepara una crema de leche de una calidad brutal. Prepara chocolate caliente, tanto en polvo como troceado. El precio es muy bueno y es el complemento perfecto para tu café expreso, para tu batido. Es muy fácil de limpiar, se separa de la base. Esto es algo muy, muy útil, tanto para poder cogerlo así sin quemarnos, con este recubrimiento que lleva de plástico, como para limpiarlo y para alargarle su vida útil. Yo tengo otro modelo, por ejemplo, de una cafetera al or, que tiene todo en una pieza, como hay muchos, que tienen directamente el botón en el propio vaso. Y eso a la larga, aunque al lavarlo tengan mucho cuidado, al final se acaba de llorar. La calidad de la crema de leche que prepara, la consistencia que tiene, es una auténtica maravilla. Sí, lo para los más grandes y para los más pequeños de la casa. Así que si piensas comprarlo, cómpralo desde el enlace que te dejo aquí abajo, para comprarlo al mejor precio online, con 3 años de garantía y de forma segura. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir nuevas novedades. Estamos preparando un montón de reviews que seguro que te van a interesar. Dale al me gusta, acuérdate de compartirlo con todo aquel que pienses que puede interesarlo o ayudarle. Esto YouTube lo valora mucho y me vas a ayudar a que el canal siga creciendo, a poder seguir manteniendo este blog y a llegar a mucha más gente. Si tienes cualquier duda o sugerente, consulta, déjamela aquí abajo. Te responderé como siempre, encantado, lo antes posible. Y si lo pruebas, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Seguro que puede ayudar a alguien. Y nada más, que tengas un día genial y te veo en el próximo vídeo.